Pensaste que me iba a morir con tu partida Que en adelante iba a sufrir tu despedida Pensaste que mi vida ya no sería nada Que si te ibas para mi todo acababa Un tropezón que se asomaba por ratitos Viste esa risa fría que arrastró aquel nido Se me olvidaba que tu alma era vacía Se me olvidó que cuando iba tu venías Se me olvidaba que yo a ti no te importaba Se me olvidaba que por mi no sentías nada Se me olvidaba Se me olvidaba Con tu partida que en adelante iba a sufrir tu despedida Fuiste la voz que se asomaba en el intento En el desierto de tu alma me perdí Se me olvidaba que tu alma era vacía Se me olvidó que cuando iba tu venías Se me olvidaba que yo a ti no te importaba Se me olvidaba que por mi no sentías nada Se me olvidaba que tu alma era vacía Se me olvidó que fui una luz En tu camino en medio de tantas penumbras Se me olvidó que fuiste tú No amargo de la dulce historia de mi vida Se me olvidaba que tu alma era vacía Se me olvidó que cuando iba tu venías Se me olvidaba que yo a ti no te importaba Se me olvidaba que por mi no sentías nada YeahhhYeah Se me olvidaba Se me olvidaba